Brasil es... Brasil con toda su heterogeneidad. Brasil. Bolsonaro le hizo un daño importante. Hoy preside Lula. Pero la mujer de Bolsonaro, de nombre Michelle, ¿qué quiere ser? Quiere ser presidenta y es una de las dos, junto con el gobernador de San Pablo, que suenan como posibles sucesores de Jair Bolsonaro. ¿Qué pasó este fin de semana en un acto que fue el sábado, pero el acto se conoció recién en las últimas horas? Ella, por un lado, dijo directamente, quiero ser la presidenta, dio a entender que quiere postularse en el 2026. Recordemos que Bolsonaro fue recientemente inhabilitado hasta el 2030, acusado de abuso de poder. ¿Pero qué pasó en este acto en particular y por qué se lo dio a conocer recién en las últimas horas? Bueno, porque cuando estaba en ese momento hablando, llamó a la diputada Amalia Parros y le pidió que se saque directamente una prótesis ocular que tiene. Le dice, yo te quiero sin la prótesis. Bueno, y todo esto, por supuesto, generó muchísimas críticas. Porque, bueno, en ese momento la diputada accede al pedido de Miguel Bolsonaro. ¿Usted tiene ese video? Sí, están las imágenes donde se puede ver que, bueno, le saca la prótesis ocular y se la guarda en el bolsillo. Bueno, todo esto generó una serie de críticas, ¿no? De hecho, la diputada diciendo, bueno, yo ya sé esta situación, como que se olvida de sacarse la prótesis ocular. Y, repito, este acto no se había dado a conocer, se dio a conocer en las últimas horas por este motivo. Así que quiere ser presidente. ¿Cómo se llama? Michelle. Bueno, síntesis internacional. Putin no renovó un acuerdo de exportaciones de granos. El gobierno ruso informó que no volverá a prorrogar la vigencia del convenio de exportaciones firmado en 2022 con Turquía y la ONU. Explican que no se cumple en perjuicio de la economía de Rusia. Reino Unido. Acusaciones contra McDonald's. Más de 100 empleados y ex empleados denunciaron acoso sexual, racismo, agresión e intimidación contra la cadena de comidas rápidas. Sugieren que los gerentes de los locales son en gran medida responsables de estos hechos. Tragedia en Colombia. Al menos 14 personas murieron tras una luz de tierra registrado anoche en la carretera que conecta Bogotá con el sureste del país. Continúan la búsqueda de desaparecidos. México. Rescatan a un náufrago. Luego de haber sobrevivido por más de dos meses en alta mar con su perrita, un australiano de 54 años fue hallado por un buque atunero en las cercanías de las costas de Manzanillo, Colima. Sobrevivió bebiendo agua de lluvia y comiendo pescado crudo.